muy buenas mi gente como están todos aquí hoy vamos a hacer la prueba de la cerveza con leche condensada tomamos lo que fue la leche condensada en este ranchero usted pueden tomar cualquiera y una presidente light una pequeña así que vamos al proceso primero destapamos la botella y la vertimos en el vaso el siguiente proceso es tomar una o dos cucharadas de la leche condensada y vertirla en el vaso con la cerveza y la movemos hasta que quede bien mezclada hacemos este proceso y esto nos va a dar un sabor increíble señores quiero que lo prueben prueben lo que dicen en la caja de comentarios que tal si les gusto es una bebida excelente así que yo los invito a que prueben esta bebida que es excelente y me los comentarios en la caja así que disfruten de esta bebida excelente